A la compañera Iriana, bailando, bailando, divirtiéndose, porque es el día de la lealtad que celebramos esta noche. ¡Venga, compañeros Iriana, que le estamos esperando acá arriba en el escenario! ¡Venga, compañeros Iriana, que le estamos esperando acá arriba! ¡Venga, compañeros Iriana, que le estamos esperando acá arriba en el escenario, de la sheba que adINA arriba en mis lunes. ¡Es un lindo momento! para celebrar, para dignificar a los hombres y mujeres que hacen a este país es un lindo encuentro para saber que el San José de Feliciano con los compañeros presentes, con aquellos que no pueden estar se vive la lealtad, se disfruta y se festeja aquí en la Casa Partidaria Mientras nos vamos organizando porque vamos a tener música en vivo vamos a escuchar a estos queridos y queridas compañeras estos oradores que hoy vienen a dejar su palabra a testimoniar sobre la lealtad, a reivindicar el compromiso con su gente con el pueblo, con los verdaderos peronistas con aquellos que saben del aprecio de cada uno de los militantes vamos a escuchar las palabras de la compañera y la vamos a recibir con un fuerte aplauso a la compañera Miriam Espinosa compañeros, compañeras, que linda, que día, pero honesto cuánto nos hacía falta este abrazo entre todos agradezco enormemente a los chicos que me dieron cinco segunditos porque sabemos que cada uno de ellos que están en la gestión que están en el compromiso de todos los días simplemente el agradecimiento para cada uno de ustedes y saber compañeros que los que nos están diciendo hoy que vienen para recuperar otra Argentina, otra Entre Ríos son los mismos que allá por la época de Montiel nos dieron todos los papeles pintados que teníamos para ir a cobrar en los cajes automáticos todos nos acordamos que son los mismos que están hoy diciendo yo decido claro que sabemos lo que deciden ¿sabes lo que deciden? quitarnos los derechos a cada uno de los compañeros que solamente un gobierno peronista siempre les pudo dar siempre no nos olvidemos todos los que estamos hoy acá tenemos que buscar 10 de nosotros que estemos ese día para custodiar el voto porque Feliciano, el departamento San José de Feliciano siempre fue peronista y va a seguir siendo peronista gracias compañero el aplauso, el aplauso gracias compañera Miriam compañera Iliana le llegó su turno aquí está la lealtad presente y la quiere escuchar también a usted compañera bueno, buenas noches la verdad que no pensaba hablar así que bueno, agradezco que me han invitado a subir y hablar saludarlos a todos por supuesto que esto es una alegría enorme para uno que es militante que siempre ha estado en el partido y bueno, como decía Miriam tenemos que recordar de que esta gente que nos está hoy está en frente en la vereda en frente y está apostando y diciendo que van a tener un futuro mejor que sabemos que fueron los mismos que tuvimos hace unos años atrás que tuvieron cuatro años de gobierno que no han demostrado nada compañero que sabemos todos cómo fue y cómo terminamos esos cuatro años de gobierno así que bueno, yo invitamos a todos que esta alegría esta lealtad que tenemos hoy la sigamos que trabajemos todos juntos para que en noviembre por supuesto seamos ganadores tanto acá en la localidad como en la provincia y ojalá Dios quiera en la nación y bueno, buenas noches a todos y feliz día de la lealtad compañeros ¡Qué lindo que se vea la juventud peronista acá adelante con esas banderas! ¡Qué lindo que se vea a Fabián el Verde aquí adelante y allá atrás! ¡Qué lindo que se colme la casa partidaria! ¡Y qué lindo! ¡Qué lindo que ser peronista! ¡Qué lindo que se vea la juventud 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 peronista! Compañeras, compañeros, a esta hermosa juventud presente Que trabajó tanto para que estemos disfrutando este momento Buenas noches Mañana, si Dios quiere, estaremos los que somos peronistas Recordando un día muy especial Ustedes saben, compañeras, compañeros Todos ustedes los que están presentes Que siempre, mil veces, quisieron borrarnos Quisieron hacernos desaparecer Nuestro líder, el general Juan Domingo Perón 18 años de exilio Pero no lo lograron, no pudieron Y aquí estamos todos los que somos peronistas El general Perón nos decía Unamos no Y eso es lo que tenemos que hacer Estar todos unidos Porque unidos triunfaremos siempre, compañeros Es hermoso estar acá festejando con ustedes Esta lealtad Estoy segura que si el presidente, si el general Perón estuviera vivo Nos estaría diciendo Ojo, que nuestros adversarios nos acechan Por eso esta unidad Y por eso hacemos lo que siempre nos gusta hacer Y lo que siempre hacemos Estar al lado de los que no necesitan Lealtad al general Perón Lealtad a nuestro movimiento Lealtad al pueblo nuestro que tanto nos acompaña Hay dos clases de lealtades, compañeros Una es esta La que está aquí presente La que se refleja en todos los rostros de ustedes La que refleja esta alegría Esta felicidad Y la otra lealtad Es la lealtad De los que son leales por interés Porque no pueden ser desleales ¿Me entienden? Esa es la otra lealtad Mañana, compañeros Qué hermosa coincidencia La verdad que nos pidieron que seamos cortos los discursos Pero con esto voy a terminar Mañana, compañeros Qué hermosa coincidencia Dos fechas Tan caras a nuestro corazón Tan cara a nuestro sentimiento Que a mí me gusta decir Dos fechas sagradas Por eso Con emoción Con respeto Con cariño Feliz día mañana A todas las madres Los que la tienen Los que la tienen Cuídenla mucho Y los que no las tenemos Besos al cielo Madres queridas Y mañana Querido Damián Queridas compañeras Querida Nené Queridos compañeros Querida juventud Vamos a recordar Esa fiesta Tan cara Esa fecha Tan importante Para nosotros Que es Nuestra lealtad Peronista Lo más sagrado Que tenemos Los peronistas Y mañana Unámonos todos En una plegaria A Dios Para que siempre Exista La unidad De nuestro querido Movimiento Nacional Justicialista Por eso Compañeros ¡Viva Perón! Que nos enseñó Compañeros Compañeras La lealtad No se negocia La lealtad Es de uno mismo La lealtad Es el partido Peronista La lealtad Es el regalo Del general Perón De la compañera Evita Esa es la lealtad Y ella Lo sabe Más que nadie Por eso La vamos a escuchar Aquí está La compañera René Marano Buenas noches Compañeros Compañeras Compañeres Un grato momento Encontrarnos Esta noche Y yo me pregunto ¿Quién dijo Que el peronismo Está en decadencia? ¡Acá está! ¡El peronismo De San José De Feliciero! Gracias Gracias por el encuentro Gracias Damián Gracias al equipo Gracias a la juventud Gracias por esta organización De encontrarnos En esta gesta histórica Que es para nosotros Para los peronistas Y también Para todo el país Y para toda Latinoamérica Porque un 17 de octubre De 1945 Nace el movimiento Justicialista Nace un nuevo Líder político Nace Juan Domingo Perón Junto con la clase Obrera Y la clase Trabajadora Por primera vez En la historia Los trabajadores Tienen voz Y voto Gracias a Perón Por eso Por eso salieron A las calles A pedir la libertad De general Juan Domingo Perón ¿Quién salieron? Los trabajadores Los obreros De las empresas Venían del Conurbano bonaerense Venían Y copaban Y copaban Y copaban Lo que es Plaza de Mayo Y el obedisco Pidiendo por su líder ¿Pero por qué Por Perón? ¿Por qué Perón Conquistó a la masa Trabajadora? Porque él estuvo En el gobierno Y era uno De los hombres Que más poderes Tenía Ocupaban Ocupaban Tres cargos Vicepresidente De la Nación La Secretaría De Trabajo Y Previsión Y la de Guerra Y justo ahí Empezó a trabajar Por los derechos De los trabajadores A darle derechos No nos olvidemos Compañeros Que es el único Movimiento Popular Nacional Que reconoce A la clase Trabajadora No nos olvidemos Que no nos vengan Con cuentos Que defienden A los trabajadores Los otros partidos Políticos Mentira El movimiento Peronista Es el único Que reconoció Y que está En las 20 verdades Del movimiento El trabajador El obrero Las mujeres Las mujeres Votamos por primera vez En el gobierno De Perón Junto a Perón Junto a Evita Esta gran mujer Que uno lee La historia Y yo acá Se voy a hacer Un reconocimiento Evita Lee la historia La historia Está escrita Mayormente Por hombres No reconocen La figura De Evita Que fue Propenderante En lo que es El acto Del 17 de octubre Junto con Mercante Que movilizaron A los obreros Para darle La libertad A Perón Evita Fue una figura De importancia Femenina Que acompañó A Perón Por eso Las mujeres Somos importantes En la política Todas las mujeres Cuando llega una Llegamos todas Compañeras Y mañana Es el día De la lealtad Como dijeron Y así se refleja En nuestra historia Es el día De la lealtad Pero ¿Qué significa La lealtad Para nosotros? No es solamente Un símbolo Político Partidario No La lealtad También Es Un símbolo De nuestras Propias Convicciones Más profunda De un proyecto Nacional Popular Democrático Y que será Feminista Eso es la lealtad Hacia nuestro Movimiento Hacia nuestros Principios Hacia la gente Que confía En sus dirigentes Porque la lealtad Es de a dos El que confía En el movimiento Y el dirigente Que también Lo tiene que defraudar El voto De quien confió Por eso Debemos ser leales Al pueblo Los dirigentes Debemos ser leales Al pueblo Y nosotros Estamos trabajando Para eso Para conquistar Más derecho Para ampliar Más derecho Para tener Una Argentina Y un país Más justo Como dijo Néstor Kirchner Cuando llegó En el 2003 Quiero una Argentina Unida Pero también Un país Más justo Ese es el camino Que estamos trabajando Compañeras Y compañeros Les pido Que esta Que esta movilización Nos llene De alegría Nos llene De fortaleza Que nos llene De ganas De salir De salir a militar De salir Barrio por barrio Calle por calle Ganemos Los barrios Compañeros Llevemos nuestra boleta Nuestra boleta Es la del frente De todos Con nuestros candidatos Para que el 14 de noviembre Nuestro presidente De la nación Alberto Fernández Cristina Fernández Como vicepresidenta Gustavo Borrer Laura Estrata Tengan Tengan los legisladores Que necesitamos Para seguir cambiando La ley Que necesitamos A favor De los que menos Tienen De los que más Necesitan De la clase Obrera Compañeros No nos dejemos Engañar No nos dejemos Engañar Los opositores Que tenemos Enfrente Son los mismos Son los mismos Que gobernaron No me voy a ir Tan lejos Porque Miriam También tenía razón Cuando mencionó En 2001 2002 2003 Cuando gobernó Montiel En la provincia Acuérdense De los bonos Federales Y a 48 horas Haber asumido Como presidente De la nación Néstor Kirchner Vino a la provincia Entre Ríos Levantó los bonos Y nos pagó A los docentes Bueno Eso Tengamos memoria Compañeros Tengamos memoria Y no nos vamos A ir tan lejos 2015 2019 Son los mismos Compañeros Son los mismos Que hoy Quieren ser Que son los candidatos De diputados Nacionales El porteño Que viene Y se da De Entre Riano Es el que era El ministro Del interior Que para Feliciano No hubo obras Compañeros Yo fui la que Transité La ruta 14 Con los proyectos Para San José De Feliciano Y no había Dinero No había Plata ¿Por qué? Porque no le interesa No le interesa Dignificar A los pueblos Del interior No le interesa Mejorar La calidad De vida De la gente Acuérdense Cómo vivíamos No alcanzaba El sueldo Para pagar Los servicios De luz Acuérdense La inflación ¿Qué decían? Que los pobres No tenían derecho A tener una heladera A tener Un televisor Acuérdense Acuérdense La cosa más sencilla Que vivimos El día a día Eso representa La lista De Juntos Por el Cambio Por eso Nosotros Siempre El peronismo Viene A darle Una Una posibilidad De mejorar La calidad De vida ¿Por qué? Porque siempre Trabajamos Con políticas Públicas A favor De la gente A favor De los trabajadores A favor De las mujeres A favor De los ancianos A favor De los niños A favor De los mujeres Por eso Que hoy Esta noche Sea un inicio Que este camino Sea un inicio De esta De este De este gran camino Que tenemos No solamente Vamos a trabajar Para el 14 de noviembre Debemos seguir Trabajando Debemos seguir Convocando Debemos seguir Conquistando Y enamorando Para que este Proyecto Nacional Popular Democrático Y feminista Siga En nuestro país Para el bien De todos los argentinos De todos los Centrarianos Y de todos Los felicianenses Queridos compañeros Compañeras Los convoco A militar A llevar la boleta A conquistar Que el 14 de noviembre Seguro El triunfo Es nuestro Es el peronismo Es el peronismo Del peronismo Unido El peronismo Fortalecido El peronismo De juntos Y ya para cerrar Porque me dijeron Que haga corto Ya para cerrar Desearle a cada uno De ustedes De las madres De los que cumplen Este rol De mamá De todos Y de todas Desearle un muy feliz día De la madre Que lo pasen En familia Y decir Que este día Que no sea Un día de nostalgia El 17 de octubre Que sea un día De mucha esperanza De mucha fortaleza Para que el peronismo Que este movimiento Nacional Que su líder Fue Es y será Juan Domingo Perón Siga en el tiempo Para beneficio De todos De todas Y de todes Muchísimas gracias Y hasta la victoria Siempre compañeros Compañeros Compañeras Que no nos vengan A cuentear Que no nos vengan A cenar En bolsillos Con papeles pintados Que no nos vengan A decir Que son mejores Que los que estuvieron Porque son los mismos Como lo dicen Los compañeros Del escenario A las mismas caras El mismo verso El mismo discurso Y todavía Las mismas ganas De fundir En la República Argentina Y en este río Compañeros Seamos militantes Vengamos Y como lo dice El impretente Primero Los últimos compañeros Y así lo dice él Bienvenidos También a la luna Aquí está la militancia Compañeras Compañeras Compañeros Buenas noches Muchas gracias Por estar acá La verdad Una alegría Estar compartiendo Con todos los vecinos Con las vecinas Con los compañeros Con las compañeras Con toda la dirigencia Con toda la gente Con todos los que han venido La verdad Que extrañábamos Muchísimo esto Decíamos que extrañábamos Esto El protocolo Y los protocolos Y todas estas cuestiones Para cuidar a la gente La verdad Que a nosotros Nos ha roto La mística De juntarnos De estar juntos De poder hacer una reunión Como esta Que no la podíamos hacer Pero eso se terminó Y a partir de ahora Vamos a estar juntos Y esta no va a ser La primera vez Sino la primera De varias veces Como decían Como decían Las compañeras Que me anticiparon En la palabra Que me antecedieron En la palabra La verdad Que hubo mucho Festejo Mucho Mucha algarabía En las PASO Porque Hay muchos Que pensaron Que el peronismo Se termina Que nosotros Nos desunimos Que nosotros No estamos Y esto que tenemos Hoy acá Es la demostración Que el peronismo Está más unido Que nunca Lo que hoy Arranca acá Es la construcción Política De los vecinos De las vecinas De las mujeres De los hombres Que vamos a salir A militar fuertemente Para que el 14 de noviembre La lista Del presidente De la nación De la vicepresidenta De la nación Del gobernador De la provincia Le va a dar una victoria En San José De la justicia De la justicia De nuestro movimiento Del movimiento nacional Justicialista Que hoy estamos festejando Anticipadamente Mañana Que es una fiesta nuestra Que es una fiesta del pueblo Que es una fiesta Que se inició Hace más de 70 años Que estamos contentos De festejar esta fecha Hoy es un punto de partida Y hoy es un punto de partida Para hablar con nuestros vecinos Con nuestras vecinas Con nuestros amigos Con nuestros familiares Y contarles Que la verdadera salida A la situación actual Es la aplicación De más peronismo Porque cuando tenemos problemas La única manera De resolverlos Es aplicando Más peronismo Y así Vamos a salir El 17 de octubre Cuando contaban en el pueblo Salió a la plaza Salió a las calles Y fue a pedir por la libertad De nuestro líder Fue una movilización masiva Que se dio En busca de un objetivo Hoy nos estamos movilizando Para recordar esa fecha Porque es una fiesta nuestra Es una fiesta del pueblo Pero también tiene que ser Una forma de mostrar la unidad Y de mostrar que el peronismo Va a seguir unido Que el peronismo siempre está Que el peronismo siempre estuvo Y que el peronismo siempre va a estar Para cada uno De los vecinos Y vecinas de Feliciano No nos asustemos No nos asustemos Ni que achiquemos De las cosas Que se dicen Que se creen ganadores Por haber sacado Algunos votos más Porque haber ganado En la provincia O porque creen Que el gobierno Va a flaquear En sus decisiones De acá Al 2023 Nada que ver Todo lo contrario Porque cuando las construcciones Son colectivas Y son de la mayoría Cuando las construcciones Se hacen desde abajo De las bases Y tenemos que pensar En las soluciones Para una mayoría Y no para unos pocos Seguramente vamos a obtener Las soluciones Y como decía Nené La verdad que Nos duele muchísimo Y eso hay que contarle Al vecino y a la vecina Que gente Que por ahí no tiene Este Ningún interés Ni en venir a Feliciano Ni menos gobernar la provincia Ni menos venirse A vivir a la provincia Pasé por nuestras calles Y saqué la foto Cuando en cuatro años Son responsables De todo lo que nos pasó Entre 2015 y 2019 Mucho ojo Que la gente no votó eso Mucho ojo Que la gente está enojada Y que nosotros Somos los responsables De explicarles Que la única salida Es el frente de todos Que va a venir a solucionar Los problemas Que ellos Por supuesto que nosotros Nosotros no somos percos De ninguna manera Nosotros no venimos a decir Al vecino y a la vecina Que está todo perfecto De ninguna manera Vamos a salir a decirle Que está todo de maravilla Lo que sí le vamos a decir Al vecino Que vamos a trabajar El doble Desde la dirigencia Desde la militancia Desde los equipos Para ir solucionando Y ver el futuro Que estamos esperando todos Y como dice el gobernador De la provincia Como dice nuestro movimiento Tenemos que decirle sí Al futuro Tenemos que decirle sí A lo que viene Y sí Vamos a salir adelante A partir del 14 de noviembre Como decían Las compañeras Y para hacerlo Para hacerlo corto Lo más importante Es seguir convocando Aquel vecino y vecina Que no nos acompañó Aquel vecino y vecina Que todavía está enojado Porque siente Que todavía Las políticas No están enojadas A ellos Tenemos que llamarlo Porque Estén seguros De una cuestión Si hay alguien Que puede sacar Al país De estos problemas Es el peronismo Necesitamos Que nación Provincia Y municipios Sigan trabajando En la misma línea Imagínense Lo que sería lo contrario Nosotros No nos metemos Con la oposición No hablamos No nos andamos acusando Con un dedito acusador Por cada una de las cosas Que hacen Bueno por supuesto Porque no hacen nada Pero además de eso Nosotros no nos andamos Acusando por cualquier cosa Que hacen No nos ponemos De espectador A ver que hacen A ver para señalar Los errores Nosotros somos el peronismo Y el peronismo Hace Y el peronismo hace Y por supuesto Comete errores Pero hace y va para adelante Y lo que buscamos Es que la gente Viva mejor Y eso es lo que Le vamos a demostrar Que el 14 de noviembre Vamos a estar unidos Compañeras Principalmente Y compañeros Saludarlos a todos Para mañana Para que las que son madres Para los que tienen a su mamá Para los que no están tan bien Que mañana puedan disfrutarlo Para que estemos más unidos Que nunca Y tenemos que llevarnos De hoy De esta noche Un recuerdo Para todos Y para todas Los días más felices Siempre fueron peronistas Los días más felices Siempre fueron peronistas El 14 de noviembre Feliciano le va a dar la victoria Al peronismo A Luerta Fernández A Cristina Fernández Por Eva Por Néstor Y por Juan Domina Perón ¡Viva un compañero! Compañeros Compañeras Seamos leales No andemos transitando Ese camino De andar de bando La camiseta El partido peronista Es uno solo El partido peronista Es la unidad del pueblo El partido peronista Es la realidad De cada vecino El partido peronista Quiere a estos representantes A la juventud peronista presente Y al pueblo que la acompaña ¡Viva un compañero! El momento que mi hija Todos vengan El partido peronista Es la verdad Es la verdad En un sitio que la55 Un partido peronista Cada noche Que en el ámbito Quase tengoael Peron Perón, Perón, el territorio interior, Guantábalir! Peron Perón, el territorio interior, la perdida la batalla. Compañeros, compañeras, reivindiquemos este voto. La juventud peronista dice presente y aquí les quiero dejar un mensaje también compañeros Hola A ver la juventud peronista Tetu, vení para acá Vámonos chicos a los tambores Una, dos, tres Somos de la gloriosa juventud peronista Somos los herederos de Perón y de Vita A pesar de la guapa de los fusilamientos los compañeros muertos de San Marací de los Andesí Somos de la gloriosa juventud peronista Somos los herederos de Perón y de Vita A pesar de la bomba de los fusilamientos Los compañeros muertos los desaparecidos no los han vencido ¡Esto es mi buen amigo! ¡Esta campaña!